Hola ¿Se ve ya? ¿Qué? No sé por qué Me has fallado No sé si ha sido tu bicho o qué Que se ha cortado la conexión No sé Voy a mirar a ver si vuelvas para allá o algo Que el globo va De expandirte Básicamente Tú tienes que conseguir minerales y cosas Y ir mejorando tu personaje Con mejores herramientas Y alimentándolos Más rápido te puedes expandir Más dinero puedes conseguir Porque con los lingotes de oro Aquí los transformas en monedas Con las monedas aquí En comprar terreno vas expandiendo el terreno El objetivo es expandirte al máximo Y me imagino Que cuando te expanda al máximo Porque van saliendo cosas Por ejemplo aquí sale un hombre Que te está pidiendo Un googly Que te está pidiendo hueso de esqueleto Aquí hay otro que te pide Un huevo dorado Aquí hay otro que te pide Un huevo de dragón Te van saliendo misiones Según te vas expandiendo Me imagino que cuando te expandas totalmente Y completas todas las misiones Cuando terminas el juego Aparte va subiendo de nivel Aquí Va subiendo de nivel Y pueden mejorarte tus habilidades El algodón aparece más a menudo Permite encontrar trigo Encontrar remolacha Combate Aumenta el daño en uno Y desbloquea la espada La roca tiene un 10% más de probabilidad De soltar Me imagino que serán piedras preciosas No sé por qué no me deja moverme más allá Así van mejorando Es sencillito Es muy de estar tranquilito De shit Creo que ya va bien el internet No sé si ha sido el internet o Twitch No sé si ha sido el internet No séет O sea O sea La base la no sé por qué servirá O sea O sea A ver O sea De noche Vi a mí A ver Si ha salido Alguno Estarabajo Si Dime que siiii O no Me salen poquisimo los escarabajos Eh por ahi he visto una luz Ostia ahi esta El perro Los reyes que como se ha comportado Muy bien Ya me han regalado mis padres Me han regalado Como se llama esto El reloj este compacto ya va conectado al móvil Me han regalado Mi pareja me ha regalado Un videojuego El oddball son estos El oddball son estos Me han regalado Ah no me acuerdo Me han regalado dos videojuegos Pero no recuerdo si ha sido el oddball O ha sido otro Y a ti que te han regalado También te digo que muy bueno para recibir regalos no soy Porque no Siempre me preguntan que que es lo que quiero Yo no se lo que elegí Piedras en los riñones Piedras en los riñones Ostia es un buen regalo de reyes Piedras en los riñones Ostia es un buen regalo de reyes Y el que pasaría piedras en los riñones Es un buen regalo de reyes ¿Piedras en los riñones de verdad? Así que no es nuestro Y nada ¿Qué te han dicho de que puede ser? ¿Puedo ver mucha energética o algo? Las energéticas dicen que dan piedras en el piñón. ¿Qué te han dicho de que todavía no se cuenque? Siempre me salen una vez al año! ¡Hostia! Que lo que eres la primera persona que conozco que me dice, una vez al año no se le empeteran el piñón. ¿Qué te he visto de una vez al año? Es la primera persona que conozco que me dice que una vez al año no se le empeteran el piñón. entonces si te salen una vez al año te habrán dicho que tienes que acceder como evitarla con este consello que no ha tenido nunca porque me encanta echarle sal a las comidas sal y queso la verdad que no entiendo con lo mal que como porque como mal me gusta comer de todo pero como es demasiado y muchas de las cosas de como son porquería y para comer lo mal que como nunca me ha pasado ahora me hizo una analítica y yo estaba bien al revés me dijo que tenía que comer más que se quedaron todo el mundo flipado más tiene que comer como va a comer más si yo solo como ven al legumbre arroz fruta y verdura carne no come o que o es que no puede vale me queda 7 mil gotes de oro para mejorar aquí voy a esperar aquí un poquito a que vaya saliendo yo las frutas la única fruta que me encantaba era el plátano y me volví alérgico sí pero me senté mal la digestión bueno pero yo que sé una carne más que no sea muy pesada que no sea muy pesada pero este pollo pavo y para los ardores yo que sé un producto de estómago o sal de fruta me imagino no sé es que sin carne no puede estar me imagino que te habrán dado un sustituto igual al día me meto cinco mil calorías igual al día me meto cinco mil calorías yo siempre soy muy descuidado porque tengo el metabolismo acelerado y por más que coma yo no engordo entonces siempre soy muy dejado y 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 me gusta pero no no como para engancharme a jugarlo y pasármelo hay uno que me gustaba mucho de pulete witness puede ser que ese si me atrae más que ese si me atrae más pero que era de witness no me acuerdo joder pide oro ahora para todo y ahora si pide luciena voy a cagar en su puta madre y 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 ese no me va a dar como tal y 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 un poquito y 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 a ver podría y 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 el siguiente terreno este vale 1280 este vale ya muy caro y 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 suerte líquida ni idea muro de limo suelo de hierro y 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 convierte hierbas y plantas minerales y 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 sándwich suero cósmico y muro cósmico nada y y y y 50 eso 25 de vidrio y y más pero usalo para expandir tu territorio rollo un suelo de verdad arena y caca y el fábrica uno nada más que ponga me tomo y es donde va a veces para lo que yo creo por ejemplo vale, si, espampandí el territorio con tierna de verdad y no con la madera esa algo, vena de oro, también, con trigo y flores como no lo gustó, le dio al máximo y ya está y esa máquina porque no la he hecho yo antes a ver, pala de agua, aumenta el área de excavación, se va a riegar la tierra guantes dorados, necesito oro y riego guantes dorados, necesito oro y riego Con suficio ya no voy a tener este support Oye ya me ha pegado Capullo 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 Ah 31 ya puedo, ¿no? El oro me falta ahora Objeto doble, porque salió objeto doble, con la grada Ya para que se haga esto, mago lo guante lo veo por aquí Yo lo voy a hacer, si no puse El oro me falta, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos costos? ¿Cuáles son los costos? ¿Verdad? Si, ¿quí? ¿Verdad? ¿Hay algo que yo puedas hacer esto ¿Verdad? ¿Verdad? Ya prácticamente lo que tengo que hacer es expandiendo el terreno Para eso con hacer un montón de oro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!